¿Qué tal amigos de Photo Wizards? Queremos hacer este video introductorio para nuestro canal de YouTube. Yo soy Mauricio Elgueta de mauricioleonelfotografía.com, por aquí va a aparecer el link de mi página, y Edgar David de edgardavid.com, también con su link de su página que les va a aparecer por acá. Les damos la bienvenida a este canal donde estaremos compartiendo tutoriales de fotografía como otro contenido interesante siempre en el ámbito de la fotografía, que seguramente va a ser de interés. Más que un sitio, queremos formar una comunidad de fotógrafos, donde podamos compartir información y donde podamos aprender siempre un poco de la fotografía. Edgar. Así es, nos damos cuenta que hay mucho material en inglés, hay muchas comunidades en inglés de diferente propósito como strobis, naturaleza y esto y lo otro, y pues, gracias a Dios vemos que en cuanto a habla hispana hay un boom ahorita, ¿no?, en cuanto a fotografía, en cuanto a fotógrafos. Mauricio es atelerático de fotografía en cuantas universidades. Estoy ahorita en Universidad Panamericana, estoy en Universidad San Pablo de Guatemala, también en PCS Internacional, que es un centro de capacitación, tienen bastantes áreas, pero una de sus puertas es un diplomado en fotografía. A las órdenes, con todo el diplomado, por ahí estamos. Sí, realmente creo que a escuelas pues no faltan de fotografía en español, ¿verdad?, pero tal vez las comunidades de contenido gratuito que hay en internet, eso es lo que hemos visto, que hace falta un poco en español, digamos, canales y medios donde haya contenido con cierta continuidad para que aquellas personas que de repente no pueden atender una escuela o una universidad de fotografía, pues, tengan un lugar donde aprender de unos de otros y donde tener el material con cierta continuidad, ¿verdad?, el poder de la información gratuita, es bastante grande y como decía Mauricio, esperamos poder formar una comunidad de fotógrafos de habla hispana, donde podamos aprender unos de otros. Tal vez mi experiencia en enseñar no es tan amplia como la de Mauricio, pero también soy fotógrafo profesional por cuatro años ahorita y esperamos ayudarles, esperamos ideas sobre tutoriales y sus preguntas para poder contestarlas y poder aprender unos de otros como ya dijimos. Ok, gracias Edgar. Como decías, muy importante es eso, seguir una continuidad en los temas que vamos a dar. Queremos empezar desde lo básico que es tanto en el manejo de cámaras fotográficas como en la postproducción de las fotografías. No simplemente enseñar a tomar bonitas fotos y que se vean bien, sino también hacer una edición o una postproducción de mi fotografía vaya a mejorar también su calidad. Entonces, en nuestros primeros videos creo que estaremos con tutoriales básicos y poco a poco vamos a ir subiendo el nivel de los tutoriales para que nuestras fotografías se empiecen a mejorar. Así es. En tu experiencia, Mauricio, vos que te has relacionado bastante con alumnos y gente que empieza en la fotografía, ¿cuáles son los temas que vos crees que se dificultan más al iniciar? Ok, genial. Creo que en fotografía lo que se dificulta a los alumnos es ver que fotógrafos hacen unas fotos impresionantes y ellos no poder llegar a ese nivel. Entonces dicen ¿pero por qué? Si yo ya compré mi cámara profesional y no puedo hacer eso. Y realmente no saber que la fotografía no es solo tener la cámara y esperar y llegar a disparar y a tener una increíble fotografía, sino muchas cosas que hay detrás de esto, ¿verdad? Y cosas que son vitales, como por decir un buen equipo de fotografía, pero también algunas otras cosas de tener un buen ojo para tomar esa fotografía. Entonces creo que podríamos platicar un poco de equipo de fotografía, pero también cómo desarrollar nuestro ojo crítico a la hora de ir haciendo fotografías. Yo creo que todos empezamos así, no me dejarás mentira de ver, empezamos a tomar fotografías que decimos, bueno, pero podría ser mejor, podría ser mejor. Y mientras más vamos aprendiendo, más mejora nuestra fotografía y tenemos que ser muy críticos a la hora de tomar una fotografía o no. Si no vale la pena, y esto lo pusiste vos en algún post por ahí, si no vale tomar la pena la fotografía, mejor ni la tomo. Y realmente, si vale la pena hacerla, pues hacerla bien. Me voy a pasar tal vez una hora o dos horas en el lugar intentando hacer la foto, pero hacerla bien, ¿verdad? O sea, que hay alguna variedad, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Cuando yo recibí mi primera cámara profesional, a lo que le intenté tomar mi primera foto fue a una lámpara en un cuarto de hotel. Entonces te imaginás eso, o salía súper sobreexpuesta o súper subexpuesta, cuando intentaba cambiar el sistema de medición de la exposima. Pero sí, es un error bastante común, ¿verdad? Yo creo que en la cultura latina de nosotros como que está muy arraigado también el creer en bastantes mitos, ¿verdad? Y al menos lo que yo he visto en fotografía, también es bien fácil llegar a aferrarse a ciertos mitos que hacen mucho daño a la hora de aprender y a la hora de querer avanzar en la fotografía. Esperamos estar hablando un poco de eso también. Creo que aquí en alguna parte les habremos puesto el link hacia el canal de YouTube, que va a ser por el momento el medio principal donde vamos a estar publicando contenido. Ya ahí, para cuando esté este video, hay un video de Mauricio donde explicás Lightroom, ¿verdad? Sí, es un tutorial básico, digamos, de Lightroom, donde explico más o menos los módulos que existen, para qué sirven cada uno de los módulos. Comenzamos con Lightroom porque es, desde mi punto de vista, es básico para la edición de fotografías. Tomar la fotografía es la mitad del camino, pero la otra mitad del camino es la edición o la postproducción. Entonces, comenzamos desde Lightroom porque Photoshop considero que es una herramienta muy poderosa, muy buena, pero podemos utilizar Lightroom y tener resultados también muy buenos que no necesariamente son una edición tan pesada, nada, digamos, de cambiar objetos o de eliminar objetos, sino más que todo de mejorar los colores, la exposición y la fotografía, ¿verdad? Claro. No tanto manipulación, sino edición fotográfica estándar. Exactamente. Pero sí, y yo espero que otro video que haya allá en nuestro canal de YouTube, es un video donde hablo sobre, me encanta atacar los mitos de la fotografía y en cualquier otra cuestión, entonces hablo un poco sobre qué significa tomar las fotografías como realmente la vemos con nuestros ojos y si eso es posible, ¿verdad? Entonces, esperamos que nos visiten, creo que tal vez al final de este video ponemos los links a nuestro Facebook, a nuestro YouTube y a nuestro Twitter. Las preguntas son bienvenidas, ideas para tutoriales son bienvenidas y esperamos que disfruten todo este contenido que vamos a estar produciendo para ustedes. Muchas gracias, Edgar. Entonces, ahí estamos, les dejamos por acá los vínculos y esperamos que se suscriban al canal y nos seguimos viendo más adelante. Gracias. Saludos. Yo soy Mauricio Elgueta de Mauricio Leónel Fotografía y aquí está Edgar David. No puedo, no te lo dije al revés. Estoy grabando con tu carota. Tres, dos, uno. Acción. Pero no vamos a hacer esto toda la semana, no vamos. No, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto.